De 18 al 28 de octubre, la Asociación Ganadera Local de Bupsot celebrará su 28ª Expoferia Ganadera, Agrícola, Comercial y Cultural, según informó en rueda de prensa su dirigente, Noe Cepeda Lizama. Las actividades se iniciarán con la coronación de la señorita Diana Quiñones Cepeda en un evento programado para el 18 a las 8 de la noche en el local de los ganaderos de esa comunidad. Cepeda Lizama informó que ya realizaron las gestiones correspondientes ante el gobierno del estado para obtener el subsidio de cada año y que ya le confirmaron que lo tendrán, aunque se desconoce por el momento, a cuánto asciende el monto. Recordó que el año pasado les autorizaron un subsidio de $20,000 para 27 animales, mismos que fueron vendidos en el primer día de la Feria Ganadera, por lo que esperan que en esta edición se supere el monto para que más pequeños productores puedan adquirirse mentales para mejorar la genética de sus atos ganaderos. Precisó que además del evento ganadero, esta Feria incluye juegos mecánicos, ventas de antojitos, bailes populares, corridas de toros y otros atractivos que estarán presentando en las instalaciones de la asociación. Con imágenes e información de Isauro Chi, Notivision.